Una llamada al sistema de emergencias 911 alertó a las autoridades sobre un herido de bala en la calle Reguero de Aguadilla. El perjudicado fue transportado hasta el Hospital Buen Samaritano, donde llegó sin signos vitales. Esta persona presentaba varios impactos de bala en diferentes partes del cuerpo. En la escena, el agente acero levantó dos casquillos disparados de calibre pistola .357. Además, un proyectil y un fragmento de bala. Según informó el teniente Peña, las autoridades continúan investigando el crimen, pues aún no dan con el móvil del asesinato. También añadió que el oxiso había sido convicto. El oxiso corresponde al nombre de Héctor Alexis Burdón Román, de 38 años, y residente de la organización Vista Verde, calle 17 de Aguadilla. Tenía récord criminal por robo, ley de armas y apropiación ilegal, y había salido de la institución penal el 21 de febrero del 2017. Hacían unos meses que había salido. La investigación está en su etapa inicial, por lo que el CIC comenzará a realizar entrevistas y verificar las cámaras de seguridad de los establecimientos aledaños. Para Noticias Bole 12, Frankie González y Luis Joel Eymat.